El gozo del Señor es tu fuerza en el momento de la prueba. En el libro de Nehemias, en el capítulo 8, versos 1 al 10, se revela el deseo inminente de Dios de establecer la alegría como el cimiento fundamental de nuestra vida y como resultado de seguirlo. En este pasaje, la nación de Israel acababa de reconstruir los muros alrededor de Jerusalén y estaban aprendiendo nuevamente lo que era vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cuando Esdras abre los rollos para leer la palabra de Dios, todos los oyentes caen de rodillas con gran dolor y se sienten atribulados y avergonzados por sus actos y desobediencia. Leamos lo que dice. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urias, Gilquías y Maseías. A su izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente había podido ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén y Amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Seredías, Jamín, Acúb, Sabetay, Jodías, Maseías, Kelita, Hazarías, Josaved, Hanán y Pelaías, le explicaban al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso, el gobernador Nehemias, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron, No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemias añadió, Ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El deseo de Dios es que la alegría sea la base fundamental de nuestro acercamiento con Él. Anhela que seamos sellados con el fruto del gozo, marcados por una alegría contagiosa e incesante, y solo puede provenir de una relación restaurada, hecha nueva, entendiendo a nuestro Creador donde su gozo sea lo que nos da la fortaleza para continuar cada día. Es cierto que vivimos en un mundo atribulado, lleno de caos, de mentira, de falta de oportunidades, sin esperanza. Pero a través del Espíritu Santo, tenemos acceso a un manantial interminable de alegría que proviene de una renovación con nuestro Padre Celestial. Dios anhela llevarnos con su gozo para que podamos vivir la vida abundante por la que murió su Hijo Jesucristo en la cruz. Dios desea que podamos compartir su alegría en un mundo tan perdido y lleno de tristezas y tragedias, y por medio de su Palabra, el Señor lucha todos los días para que podamos descubrir la mayor porción de gozo que hay disponible para cada uno de nosotros a través del Espíritu, y al encontrarnos con el corazón del Padre, entendiendo que nos ama y que nunca nos dejará abandonados. ¿Olvidaste lo que es reír a carcajadas? ¿Te sientes triste esta noche? ¿Hay algo que te está robando el gozo? ¿Hace cuánto que ni siquiera sonríes? ¿Qué preocupación, pensamiento o carga te está impidiendo la plenitud de la alegría? ¿En qué área de tu vida necesitas rendirte para vivir en total dependencia de tu Padre Celestial? ¿Crees que Dios puede llenarte con su abundante alegría? La Palabra de Dios nos recuerda algo demasiado importante en Proverbios capítulo 17, verso 22, que dice, El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Sabes? Dios está contigo y nunca te deja. Esa es su promesa para ti y la cumplirá. Los problemas, enfermedades, necesidades, desempleo, escasez o todo tipo de situación que estés viviendo, sé que cambia tu estado de ánimo, pero en esta noche Dios quiere restaurar en tu corazón el gozo, la alegría y darte la verdadera paz que proviene de saber que Él te cuida y te provee en todo. Es cierto que en estos tiempos que vivimos hay demasiadas personas sufriendo por las circunstancias que nos rodean. La vida es difícil y está llena de situaciones dolorosas, pérdidas, desacuerdos, errores y obstáculos por librar todos los días. Pero en muchos casos están fuera de nuestro control y en consecuencia nos llenamos de amargura debido a situaciones que no son como desearíamos. Por el contrario, podemos decidir confiar en Dios, entregarle nuestras cargas y depender de Él confiando en sus promesas. Si esperamos enfrentar la vida con nuestros propios recursos, sin la ayuda e intervención de Dios, terminaremos agotados, frustrados y con todo menos con gozo. La verdadera fortaleza que podamos tener aquí en la tierra es la alegría que proviene de la dependencia de nuestro Padre Celestial. El Salmo capítulo 16, versos 8 al 11, dice Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Solo cuando nos entregamos en dependencia al Señor es que Él puede trabajar en nosotros. Es solo al ponerlo siempre delante de nosotros, como primero en nuestras vidas, que seremos totalmente fortalecidos por la alegría que proviene de creer que a pesar de cualquier circunstancia que vivamos, Él está con nosotros y descubriremos la plenitud de la alegría y el placer como nuestra mejor y única opción como Hijo de Dios. Dios quiere ser nuestra fortaleza. Él quiere plantarnos y arraigarnos en su inquebrantable alegría. Él anhela guiarnos a las aguas tranquilas y hacer una gran obra en nuestro corazón atribulado, para aumentar nuestra capacidad de tener su gozo para siempre, como lo dice en Proverbios capítulo 17, verso 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Mi oración de esta noche es que descubramos la poderosa medicina de la alegría al entrar en un tiempo de intimidad con nuestro gran Dios. Entreguemos cada área de tu vida en las sabias manos de Dios y vamos, no dudemos más en entrar en el gozo que proviene de creer y depositar toda nuestra esperanza en nuestro Creador. Descansemos en su magnífica presencia y dejemos que nos llene de su amor y nos cubra con su alegría desbordante y sin igual. Pidamos sin reparo en esta noche al Señor que nos guíe a una vida más feliz y que nos haga libres y sean rotas todas las cadenas de cualquier circunstancia que nos impida experimentar el gozo que el Señor quiere poner en nosotros y que podamos repetir con plena satisfacción el siguiente pasaje de la palabra en el Salmo capítulo 28, verso 7, que dice El Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre. Cantaré y daré gracias al Señor. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por fijarte en nosotros y querer implantar en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que trae como consecuencia tu gozo para que sea nuestra fortaleza en los momentos de adversidad del día. El gozo no es solo un estado mental, ni es una emoción, es la fuerza verdadera y no hay nada que el adversario pueda hacer contra él. Así como el temor tiene que rendirse ante la fe, la tristeza se rinde ante el gozo del Señor. El gozo llega a nuestra vida cuando reconocemos nuestras limitaciones, pero también cuando conocemos el gran poder de Dios. Dios está en control. Dios tomará cuidado de nosotros y podemos estar seguros de que no importa lo que pase, La grandeza de Dios puede tomar el problema más grande y transformarlo en una bendición para nosotros. El plan de Dios siempre será el mejor porque le importamos demasiado. Él escogió darnos gozo porque sabía que lo necesitaríamos en este mundo lleno de confusión. Cuando decidimos creerle a Dios, nuestra vida debe cambiar en todas las áreas. Ya no vivimos tristes. Ahora dependemos de Dios y su espíritu vive en nosotros y debe ser una decisión de cada día vivir lleno de alegría para que sea lo que nos haga fuertes e irresistibles ante las pruebas. En esta noche, decidimos no entregarle a nada ni a nadie el regalo que Dios ha depositado en nosotros porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza para enfrentar lo que sea necesario. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy te motivo para que nos escribas en los comentarios y nos cuentes en qué momento has visto la fidelidad de Dios. Por ejemplo, mi comentario sería Escribe tu comentario y de esa forma podrás recordar que Dios es fiel y que puedes reconocer su fidelidad todo el tiempo y en todas las cosas. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración. Pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mire nuestro video recomendado para hoy y a que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.